Y gracias al apoyo de Lubrifrenos y Fuentes, hablemos de la categoría sub-15 del equipo de Xelajú Mario Camposeco, que se encuentra en pleno trabajo para recibir al conjunto de Cobán Imperial este próximo sábado 27 de abril, en el juego de vuelta de los cuartos de final del torneo Clausura 2019. En el partido de ida terminaron perdiendo con un marcador de 4 goles a 0 el equipo de Xelajú, dirigido por el técnico Luis Claudio de Oliveira, y ahora se tiene la convicción para que este sábado 27 de abril, en las instalaciones del Mario Camposeco, a partir de las 9 de la mañana, el partido de vuelta, para ver si al final se puede conseguir el objetivo y mantener lo que es la esperanza de estar en la siguiente fase de este equipo de la categoría sub-15 que enfrenta al conjunto de Cobán Imperial. La transmisión la tendrán a través de la página oficial del Ente Deportivo en el Facebook y en nuestro canal de YouTube. Escuchemos a los protagonistas gracias a Lubrifrenos y Fuentes. Muy difícil, muy complicado y la verdad es que estamos muy motivados y desde hace la semana pasada que hemos estado trabajando y que no hemos estado descansando por salir con una buena victoria el día sábado y a encarar de un buen partido el día sábado. ¿Es posible darle vuelta a este resultado? Porque el 4 a 0 en contra es un poquito complicado también para poder darle y revertir la serie. Bueno, la verdad es que difícil, pero no imposible, como dicen acá, y la verdad es que sé que no va a ser nada fácil, pero los compañeros estamos muy motivados, muy concentrados en este vuelo, y la verdad es que los dos vamos a estar dándole lo todo para poder que nosotros podamos salir adelante, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? Porque serán 80 minutos en los cuales ustedes tienen que anotar lo más rápido posible conforme vaya transcurriendo el partido. Bueno, el trabajo que hemos estado haciendo en esta semana es que vamos a meter presión desde el inicio y metiendo presión y presión y para poder meter un buen gol a los minutillos y poder empezar ganando, ¿verdad? Porque si vamos ganando el equipo se va a levantar y primero Dios vamos a remontar, ¿verdad? ¿Motiva a definir la serie en casa y, bueno, jugando en el Mario Camposeco? Sí, la verdad es que motiva mucho porque vamos a jugar en el estadio, donde mucho tiempo no lo hemos estado jugando y la verdad va a estar la afición, va a nuestro clima, van a estar con nosotros y la verdad es que estamos muy motivados para el día sábado, ¿verdad? Para un partido importante que tenemos el sábado, ¿verdad? Tuvimos un partido de ida que lamentablemente no sacamos un buen resultado, ¿verdad? Pero es fútbol, es fútbol, ellos aprovecharon la localía, entonces ahorita nos toca a nosotros aprovechar la localía, ¿verdad? El partido fue con algunos errores individuales, ¿verdad? Pero trabajamos fuerte durante la semana, vi a los muchachos muy metidos en el partido, muy metidos en el entreno para poder dar la vuelta en el resultado. ¿Se le puede dar la vuelta? ¿Cómo se lleva ahí a cabo la última charla? Sí, sí, es fútbol, ¿verdad? Como les digo, los vi bien, los vi bien durante la semana, los vi motivados, entonces a entrar con todo, ¿verdad? Para poder dar la vuelta en el resultado, son cuatro goles, pero es fútbol, es fútbol, todo lo puede pasar. Así como ellos nos ganaron allá, también podemos ganar aquí. ¿Mario Camposeco los dos partidos? Así es, sí, sí, los dos partidos, tanto la sub-15, la sub-17, va a ser en el estadio Mara Camposeco, o sea que aprovecharon, buena cancha, se puede jugar, se puede jugar, ¿verdad? No teniendo, no confiados, ¿verdad? Como el caso de la sub-17, que ahí se sacó un buen resultado, ¿verdad? Del empate, entonces yo pienso que también los vi motivados, los vi el entrenamiento muy bien durante la semana, ¿verdad? Entonces es importante que los partidos estén metidos, estén concentrados. Lubrifrenos, cifuentes, frenos, lubricante, suspensión, mecánica preventiva y correctiva para todos los modelos y líneas de vehículos americanos, asiáticos y europeos, diésel y gasolina, servicio de caja automática, descarbonización por hidrógeno, reparación de aceitera, líquido de frenos, timón hidráulico, cambio de refrigerante, sistema de frenos, sistema de enfriamiento, servicio completo en cambio y limpieza de aceite. Con el supermercado más completo de lubricantes para el suroccidente, estamos en séptima calle 227, zona 2, Cuesta Blanca, Lubrifrenos, cifuentes, somos especialistas en frenos.